El 14 de junio quiso la historia hacer coincidir el natalicio de dos grandes hombres. Por su talento y rebeldía, Antonio Maceo Grajales y Ernesto Guevara de la Serna se igualan en el tiempo. Bravura y entereza los distinguen. Aunque llegaron al mundo en siglos diferentes, la fecha resulta propicia para que cada año la mayor de las Antillas les rinda merecido tributo a estos dos héroes. Protagonistas de progresas militares en defensa de la independencia, la justicia y abanderados de un pensamiento social de avanzada, el general Maceo y el comandante argentino cubano Che Guevara constituyen ejemplos de continuidad. 83 años separan sus nacimientos, pero muchos son los puntos en contacto entre estos dos hombres. Profundos sentidos de dignidad y humanismo caracterizó a los dos combatientes. Tanto Maceo como el Che se preocuparon por la suerte de otros pueblos del mundo. El protagonista de la protesta de Baraguá expresó su deseo de combatir también por la libertad de Puerto Rico, mientras que el Che partió hacia otras tierras preocupado por la suerte de los más humildes. De ellos, diría el líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Maceo era ya un personaje legendario cuando el Che vino al mundo. Si uno afirmó que quien intentara apropiarse de Cuba recogería el polvo del suelo anegado en sangre, si no perecía en la lucha, el otro anegó con su sangre el suelo de Bolivia, tratando de impedir que el imperio se apoderara de América. Ambos fueron invasores de Oriente a Occidente, ambos murieron en combate. Ambos son hoy símbolos insuperables de valor e intransigencia revolucionaria. Alien Armas Enríquez, Notisur.